Nadie vuela como tú, ningún vuelo es comparable Eres el rey de los cielos, eres el dios de las aves Y pensar que allá en el cielo, pareces tan pequeñito Cuando te vas acercando, un gran ser está volando Tú dominas en los Andes, nada es más grande que tú Tus alas cortan el viento, oscureces el azul El día que no te veo, te lo digo con amor Todo parece dolor, eres un dios, eres el condor Condor que cruzan los cielos, condor que adornas al sol Condor que lanza los aires, condor el rey de los Andes Condor que cruza los cielos, condor que adornas al sol Condor que lanza los aires, condor el rey de los Andes